Pasión. Liderazgo. Familia. Tu vida. Aprende a vivir en Tiempos de Victoria. Bienvenidos a Tiempos de Victoria. Mi nombre es Marisa Oyervides y hoy tengo un tema muy especial, sobre todo para los hombres y mujeres de negocios. Creo que esta va a ser una buena herramienta que ustedes pueden llevar a cabo. Hoy vamos a hablar acerca de la calidez en el servicio. También voy a pronunciar un poco acerca de servicio, acerca de producto y acerca del cliente. Hoy en día las personas estamos buscando formas y maneras de tener nuevas cosas que hacer. Los negocios han venido haciendo en estos tiempos algo muy peculiar y algo muy importante. Prepararnos para hacer negocios, mujeres y hombres de negocios, empresarios y todo lo que está relacionado con esto es muy interesante y muy importante. Voy a darles una definición de una mujer que se llama Elizabeth Smith. Elizabeth Smith, de la Universidad de Rice en Houston, experta en psicología de la productividad, sostiene que el 80% de la baja calidad de productividad, eficacia y eficiencia se debe a problemas de actitud personal. Uno de los grandes problemas dentro de las empresas y dentro de los negocios y de cualquier corporación de la que podamos estar hablando, incluso para las iglesias, tiene que ver con el comportamiento de las personas. Tiene que ver con la actitud que manifiestan las personas en todas estas áreas. El 80% de los problemas de actitud derivan de estabilidad emocional. Fíjense lo importante que es que nosotros tengamos una buena actitud hacia cualquiera de las cosas que nosotros queramos emprender. Sí, inclusive podemos estar hasta más atentos en lo que se trata de negocios. Sí, las personas llegan a un negocio, llegan a una tienda y lo que quieren y esperan es una buena actitud de parte de los empleados, de parte de las personas que trabajan ahí. Pero no solamente de un negocio, también cuando llegan a cualquier tipo de lugar y a cualquier empresa, incluso en tu familia. Tú cuando regresas de tu trabajo, tú quieres recibir una buena actitud. ¿Qué es servir? ¿Qué es servir? Servir es hacer algo a favor de otra persona. Las personas necesitamos entender que cuando nosotros servimos a los demás, existe una gran gratificación con ello. Porque si tú tratas bien a las personas, sirves a las demás personas, no tengas duda que esas personas también te van a servir a ti. Te van a ayudar a ti. Servir es hacer algo a favor de otra persona. Sí, nosotros tenemos que servir a las demás personas. La mayoría de las veces nos gusta que nos sirvan. Sí, queremos las cosas hacia nosotros. Nos gustan que nos sirvan, pero a nosotros no nos gusta servir. Aún dentro del concepto de las familias, sí, a veces llegamos a casa. Yo también cuando era niña o cuando era joven, pues yo llegaba a casa y yo esperaba que mi mamá tuviera la mesa servida. Y yo lo único que hacía era sentarme. Porque venía muy cansada de la escuela o porque venía muy cansada de mis actividades, sí. Y mi mamá servía, sí. Y mi papá se sentaba y mis hermanos se sentaban. Muchas veces nosotros queremos eso siempre, que todos nos sirvan. Pero en el servir está el dar. Y es tan interesante y tan importante que nosotros aprendamos también a servir a los demás. Hoy estamos hablando de calidez en el servicio. ¿Qué es el servicio? Una persona, fíjense las definiciones que tengo para ustedes. Una persona atiende a otra de una manera directa y personal. ¿Qué quiere decir? El servicio es algo que se otorga así. O sea, que te lo pone en tus manos. Que hay una interacción entre las personas. El servicio tiene que ser de manera directa y de manera personal. Eso se da cara a cara. El servicio se da frente a frente. Otra de las definiciones que tiene el servicio es utilidad o provecho que resulta de uno para el otro. El que el otro en atención suya. Fíjense bien. Utilidad o provecho que resulta a uno de lo que otro ejecuta en atención suya. Eso significa servicio. Sí. Significa que alguien va a ejecutar una acción en favor tuyo. O bien tú en favor de otra persona. Otra definición de servicio. Producto derivado del trabajo humano cuya finalidad es la satisfacción de necesidades que no se presentan como un bien material. Producto derivado del trabajo humano. Cuando tú vas, por ejemplo, a un restaurante, hay una persona que sirve tu plato. Y esto es, dice, derivado de un trabajo humano. Hay una persona que es la que va y pone tu plato frente a ti. Dice que la satisfacción que se encuentra en este rubro es una satisfacción de sus necesidades y que no está en un bien material. Sí, sino en el servicio. ¿Alguna vez has recibido un mal servicio? Sí. A lo mejor alguna vez en lugar de ponerte el plato sobre la mesa, sí, como debiera ser. O sea, vienen y te avientan el plato. Fíjense la importancia que es el servir. Y no solamente el servir, sino el servir bien. Hay unas definiciones que también tenemos que entender dentro de este proceso de servicio. Servicio no es servilismo, ¿sí? Ser servil es el que obra con servilismo. No se trata tampoco de irnos a un nivel abajo, ¿sí? El servir, el servilismo lleva esa baja adhesión a la autoridad de otra persona. Y muchas veces existen personas que están al frente de estos negocios que les gusta o que tienen esas formas, más bien, que tienen esas formas de embelizar a las personas, ¿sí? Entonces, necesitamos entender que servir no significa servilismo. Eso es muy, muy importante. Y estoy hablando tal vez a muchísimos trabajadores de restaurantes, de cualquier tipo de negocio, o los que están trabajando ahora mismo en empresas, en iglesias, en todos esos lugares. ¿Cómo está el espíritu de tu lugar de trabajo o de negocio? ¿Cómo está el espíritu, sí? Fíjate bien, estoy hablando el espíritu del lugar donde tú trabajas, donde tú te desarrollas. ¿Cómo es? ¿Se encuentran, por ejemplo, todos motivados a hacer el mejor esfuerzo en el cumplimiento de su trabajo? ¿Están todos pensando en la mejor manera de desarrollar las actividades que se han propuesto? ¿Están pensando en los clientes? Porque todos tenemos clientes. A lo mejor tú estás diciendo, este tema no es para mí porque yo no tengo un negocio. Pero tienes una familia, ¿sí? Y cada uno de los miembros de tu familia son tus clientes. Y los clientes van a hablar bien o van a hablar no muy bien porque depende del servicio que tú le das, ¿sí? Tu esposo, ¿sí? Tu esposa varón, ¿sí? Ellos son unos clientes y son clientes que tienen que ser bien atendidos. De lo contrario, no van a dar un buen reporte de ti. Ahora bien, una pregunta más. ¿Tienen presentes a los clientes mientras trabajan? ¿Estás pensando en cuáles serían sus necesidades, cuáles serían sus gustos, cuáles serían sus formas? Porque tú, tú si tienes un cliente, sea tu hijo, tu esposo o las personas que van a tu negocio o tus compañeros de trabajo, tu jefe. Tu jefe también es un cliente. Es un cliente que tiene que ser bien atendido. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿estás pensando en todos estos clientes mientras tú estás desarrollando tu trabajo? ¡Guau! Es una buena idea empezar a pensar en esto. ¿Tienen presentes a los clientes mientras trabajan y bien a bien cooperan entre sí? En muchos lugares, las personas no les gusta cooperar entre sí. A veces ellos quieren llevarse todo, ¿sí? Los negocios, las empresas, los lugares de trabajo, las iglesias, todos estos lugares donde hay una cantidad de personas trabajando en esas áreas. O sea, es tan importante que cooperen entre sí. A veces pensamos que si yo brindo mis ideas, otro me las va a robar. Mira, créeme que no. Lo más fabuloso que puede existir es compartir también tus ideas y que otros las hagan crecer. ¿Sí? Es de lo que estamos hablando. De servir a los demás. De crecer juntamente con los demás. ¿Sí? Estoy hablando de calidez en el servicio. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Quién es tu cliente? Nuestros clientes son todas las personas que requieren de nuestro servicio. Todas las personas que requieren de nuestro servicio. Si ahorita mismo me están escuchando los pastores, sabrán que hay que dar una buena calidad en el servicio. Y que no nos olvidemos de la calidez que también es algo muy, muy importante. Todos nuestros clientes, todas las personas se convierten en nuestros clientes y todos ellos necesitan y requieren de nuestro servicio. A veces un abrazo es una buena forma de ofrecer un servicio. A veces hay personas que solamente con un abrazo reciben la calidad y la calidez que ellos necesitan para este día. Tengo una frase aquí que dice, lo que se da sin delicadeza se recibe sin gratitud. Muchas veces algunos de nosotros decimos, pero yo sí soy servicial. Yo sí voy y le doy. Sí, yo sí estoy atenta de las cosas de mi familia y de mis amigos y de mis familiares. Sí, pero desde que estás diciendo las cosas así, yo puedo entender lo que está detrás. Y cualquiera lo va a entender, porque lo que se da sin delicadeza se recibe sin gratitud. A lo mejor tú eres tan fiel que si le pones el plato todos los días a tus hijos, pero habría que analizar de qué forma pones el plato en la mesa. A lo mejor nada más, ¡pum! Como va, casi gira el plato en la mesa. Diferente cuando tú pones una mesa para tu familia. El servicio es algo que a lo que nosotros, como seres humanos, estamos llamados a hacer. ¿Sí? Nosotros estamos llamados a servir. Y después a servir y más adelante a servir. Es necesario enfocar nuestra atención a nuestro cliente. ¿Sí? Es necesario enfocar nuestra atención en nuestro cliente. Una vez que identificamos, ¿sí? Una vez que lo identificamos, saber cuáles son sus necesidades y preferencias. ¿Sí? El cliente tiene que ser tan bien atendido que tú empieces a averiguar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preferencias. Es muy importante, hombre, mujer de negocios y todos los que he estado mencionando. ¿Sí? Pastores. Es muy importante verlos. Padres de familia, es muy importante escucharlos. Son tus clientes. Sentirlos. Y ¿sabes qué? Sobre todo, tomarlos en cuenta. La gente hoy tiene una necesidad básica, ¿sí? De ser tomado en cuenta. Y si nosotros podemos dar eso, nosotros podemos hacer eso, créeme que tú te vas a convertir en una persona de servicio para los demás. Y no dudes también que a lo mejor vas a regresar. No digo a lo mejor. Estoy segura que todo eso que tú das hacia los demás, eso mismo se te va a regresar. Dice que con las mismas medidas que medís, eso mismo te van a ser medido a ti. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos de todo esto. Necesitas saber cuáles son todas las necesidades y las cosas que pueden satisfacer a tu cliente. Es necesario saber también qué espera nuestro cliente de nosotros. ¿Tú te has preguntado eso? ¿Qué es lo que espera tu cliente? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Sí? ¿Qué es lo que están esperando ellos? Mira, a veces nosotros creemos, pensamos, estamos tratando de adivinar qué es lo que quieren nuestros clientes. ¿Sí? Hablando de todas las áreas en que hemos estado hablando. Es necesario saber qué espera nuestro cliente de nosotros. Y uno lo puede percibir de alguna forma. La gente quiere cosas positivas. ¿Sí? Quiere que tú lo atiendas cortesmente. Quiere que tú tengas una palabra de aliento para él. Él quiere que, por ejemplo, algo que tan solo en mi casa siempre se acostumbra. Por ejemplo, yo sirvo la comida y la gente se sienta a comer y cuando se levantan de la mesa siempre dan gracias. Obviamente, damos gracias al principio por alimentos, pero después al final ellos me dan gracias. O le dan gracias a Juanita, que es la persona que a veces me ayuda. Dicen, gracias, Juanita. O ellos me dicen, gracias, mamá. O mi esposo me dice, gracias, mami. ¿Sí? Hacemos gracias. Y dices tú, pero si es esa obligación. No. Es un servicio. ¿Sí? Es un servicio. La próxima vez que se sienten a comer y tu madre o alguna persona haga la comida, recuérdate de agradecerle, darle gracias. Porque lo que ella te está otorgando es un servicio. Darle al cliente lo que él pide, en vez de ofrecerle lo que creemos que puede servirle. Cantidad de veces he ido a un negocio donde yo pido algo y la gente dice, no, pero mira, este, mejor, ¿por qué no te llevas este? Entendamos, mujeres y hombres de negocios, cuando alguien se pare en tu negocio, tú vas a preguntarle qué es lo que busca. Darle al cliente lo que él pide. En vez de ofrecerle lo que creemos que puede servirle. Si entonces tú le dices las características del producto y le se las describes y dices, pudiera haber esta opción mejor, ¿sí? O esta opción más económica. Entonces, la mayoría de las veces el cliente nos va dando la pauta de qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que necesita. Aún tus hijos en casa, ellos siempre van a estar diciendo qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. A veces creemos que nosotros somos los que nos tenemos que romper la cabeza para saber qué es lo que nuestra familia necesita o como clientes ellos qué es lo que necesitan. Y realmente no necesitas tanto. Si tú no cumples las expectativas de las personas, dice que de lo contrario, sí, habrá siempre clientes insatisfechos. Y todos sabemos lo que sucede cuando hay un cliente insatisfecho. Dice, decían por ahí, dice, cuando alguien no está satisfecho, se va con su música a otra parte. ¡Guau! Hay que tener mucho, mucho cuidado con todo esto. Aún en casa. Porque ellos son tus primeros clientes. Después están los de tu negocio. Después están de todas y cada una de las actividades que tú desarrollas. Y todos ellos, todos ellos están, son tus clientes. Y si ellos están insatisfechos, puede ser que puedas tener problemas con ellos. Y no queremos eso. Es de lo que estamos hablando. Aunque ustedes no lo crean, aún en el servicio se cometen pecados. Y hay varios pecados en esta cuestión del servicio. Entre ellos tengo siete. Espero poder culminar con todos ellos. El número uno es la apatía. El número dos es el desaire. El número tres es frialdad. El número cuatro es aire de superioridad. El número cinco es el robotismo. El número seis es el reglamento. Y el número siete, evasivas. Todos ellos tienen... Vamos a ver cuántos alcanzamos a decir. Yo espero que sean todos. Tratar con apatía a los clientes. Tratar con apatía a los clientes. Sucede cuando hacemos contacto con los clientes manifestando una actitud de, ay, no me importa. No me importa. Un ejemplo de ello son las personas que prestan un servicio y se comportan sin ánimo. Oiga, señorita, ¿me puede...? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita ahora? A ver, dígame. ¿Sí? Sin ánimo. ¿Sí? Desinteresadas. O sea, no les importa lo que andas buscando realmente. ¿Sí? Se sienten aburridas. Están con cara así de... Hay algunas personas que, bueno, desarrollan un trabajo de estar ofreciendo algo y están... ¿Sí? Entonces, dime si esa persona va a obtener el objetivo. Mira, las ventas que se den del producto son las que tú vas a recoger. O sea, entre más venda esa empresa, más te va a tocar a ti. Tú vas a decir, bueno, pero es que yo hice esto y eso. Señorita, buenos días. O sea, ¿cómo he estado? Mire, pruébelo. Todo lo que se tenga que hacer. Pero si estás sin ánimo, desinteresada, te sientes aburrida, cansado, cansada, o simplemente... No te identificas con la empresa que trabajas. No te identificas. ¿Sabes qué? Hazle un favor a esa empresa. Vete de ahí. Y busca la empresa que verdaderamente quieres estar. Y en la que vas a hacer con gozo y entusiasmo tu trabajo. Y entonces hasta te van a pagar mejor. Desairar a los clientes. ¿Sí? Tratar de deshacerse del cliente. ¿Alguna vez has sentido que la persona que está atendiendo la tienda se quiere deshacer de ti? Sí, yo sí. No prestando atención a su problema, necesidad. Argumentando también algún procedimiento reglamentario que no resuelva el problema del cliente. Pero que a ti te saca del apuro o a la persona que en ese momento está prestando el servicio. Un ejemplo de ello es la empleada del almacén de departamentos que anda dando vueltas por ahí. ¿Vean? Ahí anda dando vueltas por ahí. ¿Sí? Y luego, pues algunas esperando que se termine el turno, ¿verdad? Y cuando el cliente le pide ayuda, ¿saben qué dice? Este no es mi departamento. Y yo digo, entonces, ¿qué estás haciendo aquí, corazón? ¡Guau! Pero yo sé que a ustedes, a la mayoría de ustedes no les ha pasado eso, ¿verdad? Solamente a mí. No, yo creo que necesitamos retomar todo esto. El sentido que tiene tener un trabajo, la bendición que significa estar desarrollando una actividad. No importa cuál sea, tenemos que iniciar en algo e ir aumentando y aumentando. Pero todo va a tener que ver con la calidad del servicio que nosotros estemos otorgando. Otra de las cosas, perdón, ser frío con los clientes. Proyectar hacia el cliente frialdad, hostilidad, antipatía, precipitación. A ver, a ver, apúrese, apúrese, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Precipitación, sí, impaciencia. Sí, y luego, ajá. O sea, estás tú pidiendo un producto, buscando algo y la gente está con esa actitud. Ah, sí, y luego, sí. Y un ejemplo son las personas que tienen mal genio y ocupan puestos de alto contacto, sí, con los clientes, como son los, les va a sonar, los cajeros, los boleteros, los porteros, los conductores de micros, amigos, necesitan ponerse las pilas, autobuses, taxis, necesitan, necesitan darle un buen servicio al cliente, que la gente, sí, que la gente no le piense para subirse a un taxi, que sea algo que va a ser más que un, llevarte hasta donde quieres, o sea, que sea un paseo, que sea agradable, que tengas una buena plática con la persona que vas en el taxi, en el autobús, sí, que vayas a la velocidad que necesitas ir y sobriamente, porque resulta que a veces en el micro, o sea, nos vamos de un lado al otro lado, rebotamos de un lado al otro lado y pensemos, en ese lugar hay personas mayores, hay personas discapacitadas. Cuando tú pides un transporte, es porque, pues simple y sencillamente a lo mejor no tienes un coche personal, entonces, ¿por qué no dar un buen servicio? ¿Por qué no tener esa atención con esas personas, sí? El escenario más trágico para este pecado, de que estoy hablando del servicio, es precisamente donde la gente nunca debería sentirlo. En las instalaciones de servicios médicos, en las instalaciones de prestación humanitaria, esto quiero decir, en el área donde la gente tiene necesidades, en el DIF, en las iglesias, en las funerarias. Wow, ser frío con los clientes, sí, y muchas veces, muchas veces, hermanos, hermanos, amigas, amigos, sí, son los lugares donde se manifiesta más este pecado del servicio. Ser frío con los clientes, por ejemplo, cuando tú estás, o sea, con tu familiar en una funeraria y llegan las personas que atienden estas áreas y dicen cosas o hacen cosas fuera de lugar, sí, no voy a decir exactamente cuáles, pero yo creo que más de una vez hemos percibido todo esto y esto es un pecado que no podemos pasar por alto. Señores, el amor lo podemos transmitir en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas, sí, y si tú eres un taxista o eres un conductor de micro o de un autobús o de un taxi, o sea, realmente, esa es una gran oportunidad para tener un contacto de servicio ideal con las personas, sí. No te pierdas la próxima vez de una oportunidad como esta, sirve a los demás y vas a ver que va a ser glorioso, grandioso y de gran, de gran, para ti, de gran sorpresa, de gran satisfacción, esa es la palabra correcta, de gran satisfacción el que tú puedas llevar a cabo todas y cada una de estas tareas. Hoy estuvimos hablando acerca de la calidez en el servicio, te recuerdo que nos puedes contactar a través de las redes sociales y teléfonos, este fue tu programa Tiempos de Victoria, mi nombre es Marisa Yervides y gracias por estarme acompañando esta vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!